La presencia del señor gobernador, de la alcaldía Carlos Felt. Estamos corriendo ya las invitaciones ahorita a empresarios, a consejeros, a seguidores, funcionarios. Ya está todo listo para el evento. Ahorita los trabajos finales ya en el área del esplanado. Y ya, pero prácticamente el asunto antiburnario está completamente listo, ya con especies. Te digo, mañana daremos más datos más precisos de las especies que va a contener, de los trabajos que se hicieron, pero ya todo se hizo para el 23 de diciembre a las 4.30. Sobre esta posición no pueden decir.